A ver, a ver. Espera. ¿Que tiene algo que comentaros en realidad? ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, chavales! ¡Grandes! ¡Vamos! ¡Primer podio para el club! ¡Venga, ahí! ¡Sí, sí, que ha sido bueno, tú! ¡Me puse que iba a hacer 100 de noventa! ¡Vamos, chavales! ¡Atención! ¡Que comienzamos ya con esa cuenta atrás! ¡Sónido latido! ¡Esa arriba! ¡Gracias! 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 Aquí estoy con Juan ¿Qué pasa chavales? Y nada, pues... Yo os dije que era la última vez que iba a ir corriendo grabando una carrera que necesitaba una eléctrica y pues los compañeros de UOBAY me han escuchado y nos han dejado aquí a mi amiga la RISE que me da la RISE y acompañado de la RISE de Juan Cachimá, lo del ojo, ¿eh? Esa es pinta uñas de color dorado Y nada, aquí estamos en la SCOT 7 estrellas, Balcón de Madrid Mirad que vistas tenemos por ahí Hoy está el cielo espectacular Y aquí estamos, en la primera subida que van a realizar los participantes Desde aquí pues no se aprecia mucho pero bueno, hay bastante rodera, bastante piedra suelta Hoy vamos a contar con la actuación de Rayito de Miguel Ángel y de Gustavo Miguel Ángel y Rayito van por parejas y esperamos que consigan un buen resultado por el bien de su integridad física Así que nada, vamos vamos comentando No os preocupéis chicos, que llevo tiritas Y aquí tenemos al motorista ¡Vamos loco! Se va un poco rápido yo creo para los chicos que vienen detrás Además hoy hace fresco, no ha salido el sol Aquí se les ve ya subiendo, dándolo todo Y ya sabes, si te ves por aquí en el vídeo dale un like, hombre, y suscríbete ¡Vamos chavales! ¡Ánimo! Están los ánimos un poco fríos hoy por aquí ¡Pero uno nuestro! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Pues nada, aquí seguimos! Ya lo único que nos falta sería un bocadillito de chorizo o algo de eso Te lo has traído ¡Joder! Hace frío hoy además Hace frío, está Lorenzo ahí escondido Y nada, nos quedan 10 o 15 minutos para que salgan los nuestros y ya ahí empieza de verdad el vídeo Ya irá viendo Espí o Santi qué es lo que os pone y qué es lo que no Eso sí, cuando sale el sol Bueno Ahora sí que sí Ahora ya vienen los nuestros Pues nada Ahora es importante que Miguel Ángel y Javi sobre todo se posicionen bien que cojan buen puesto ahora en cabeza y que sepan dosificar Miguel Ángel es más motor diésel Javi calienta muy rápido así que se van a tener que ir compaginando ahí entre los dos un poquillo Bueno, pues por ahí están ya los nuestros ¡Qué fresquito! ¡Ánimo! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! Este chico que es un crack ¡Vamos, Miguel! Vamos Gus Javi Linguel Vámonos Para arriba Vamos para arriba Por ahí tenemos a Miguel Ángel Y aquí tenemos a Rayito Vamos Javi Vamos Gustavo ¡Vamos Gus! ¡Vamos! Tenemos que tirar un poco detrás de ellos Aquí tenemos a los hermanos Jarantraba No hay tanta pendiente Chavales Aquí se está en la cama ¡Vamos Javi! ¡Vamos Javi! ¿Sabes qué dice Miguel Ángel? Estoy distinto ¿Qué pasa tío? Pues mira Javi escalando a grupo Aquí estamos de seguimiento ¿Ah sí? No, la verdad es que un domingo Con este tiempo que hace Que hace frío ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos muchachos! ¡Vamos Javi Ling! Javi Javi hoy se ha afeitado porque así va más aerodinámico ¡Vamos! 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 ¡Ánimo chicos! ¡Ánimo! Por aquí a la izquierda Juan ¡Vamos esos Corona Raiders! Y aquí seguimos Juan y yo que vamos hoy en modo turro ¡Cavales! ¡Yo no! ¡Yo no voy rico! Pues la risa, la risa y no está la risa a los dos Voy a guardar la cámara que todavía me mato ¡Mucho viento! ¡Pero mirad que zona más guapa! ¡Mucho viento! ¡Yuuh! Compañero ¿Todo bien? ¿Has pinchado? ¿Llevas tú Veles? ¡No, no llevo! Pero bueno, esto es paciencia Es que es una cabrona más dura que la madre que la parió Tranquilo, tranquilo ¿Tú piensas que esto te sirve para... ¡No, tranqui! Para bajar el pulso, recuperar un poco Espera, espera, espera Acá lo tienes enganchado Dale, intenta Dale, en este de aquí ya Un poquitín, a ver si abre un poquito Aquí pegado al este Se te van a partir los desmontables Bueno, aquí tenemos en cabeza a Miguel Ángel ¡Vamos! ¿Cómo vais? Sí, venga, hay que apretar ¡Va, va, 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 va! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Mira cómo hunde la horquilla Mira aquí, ¿cómo te llamas, tío? Sergio Acaba de arreglar la roldana Que nos hemos acercado aquí a ver si podíamos echar la manilla A darle apoyo a Moral Y sí, a darle apoyo a Moral Espera, Sergio, mira Esto es una cosa que pasa también Ahí, perfecta ¿Y en qué piñón lo llevas? Pues he cambiado ya Vale Pues ya está, apañado Apañado ¡Hala! A volar que hay cerveza en la meta, me han dicho Vamos, venga Venga, chicos Y aquí vamos Juan y yo A por otro punto donde podamos grabar a esta gente ¡Vamos, chavales! Aquí vamos a llegar a un buen sitio A ver Mi track acaba aquí, pero ellos tienen que pasar por ahí Pues salieron bien De momento estamos esperándoles en otro punto Nos hemos cruzado con ellos tres veces Y bueno No sé A mí me da la sensación de que iban Como calibrando un poco ¿Sabes? Sin gastar energía y a tope Luego ya la última vez que les hemos visto pasar Sí iban más a muerte Y ahora mismo estamos esperando aquí Para pillarles en otro saltito Está pasando también el de la moto Que es el de la ruta corta Así que Ahora os digo Vamos Y tienes que ir por el otro lado Bueno, puedes ir por aquí Claro Pero Juan Está montado, tío Subimos un poquillo Para pillarles un poquito más arriba Espera Que sí, tío Que hay roderas y de todo Ven Mira, Juan Aquí tienes para hacer una toma de la hostia ¡Vamos! ¡Suelta frenos y cuidado con las piedras! ¡Suelta frenos y cuidado con las piedras! ¡Madre mía! ¡Javi! ¿Un gel de qué quieres? ¿No quieres uno de magnesio? ¡Javi, mira! ¡Voy! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos! ¡Chupa ahí! ¡Tómatelo ya! ¡Póntelo en la boca, Javi! ¡Que se te va a caer todo! Y vamos a meternos por aquí A ver si les pillamos ¡Vamos! ¡Vamos ahí, ese saltito! ¡Vamos ahí! ¡Suelta el freno, chavales! ¡Que esta parte es divertida! ¡Dale, dale, dale! ¡Suelta frenos! ¡Vamos! ¡Juán, vete! ¡Por la derecha! ¡Que si no, acabas empapado! ¿Sabes lo que te ha hecho falta? Verte los vídeos de Corona Raider Que suben Reconocimientos, tío ¡Sube piñones, Javi! Aquí seguimos con los Corona Raider ¡Vamos, Javi! ¡Regula! ¡Vamos, Miguel! ¡Echa a la izquierda! ¡Aprieta ahí, Miguel! ¡Aprieta! ¡Vamos ahí! ¡Ahí va, Espy! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, que pase! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Espí, aprieta! ¡Que va el Víctor jurado por detrás! ¡Víctor! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, máquina? ¡Soy Miguel Ángel! ¿Cómo llega? ¿Qué tal, tío? ¿Bien? ¿Cómo vas? Pues mira, hemos pinchado y ya disfrutado ¡Buah! ¡Putado! Es que vamos en parejas ahí Yo esperando a compi ¿Se viste a pasar? ¡Vas a ser pelado! ¡No tiene que ser Javi! ¡Voy, Javi! ¡Visto! Voy con Javi y con mi compi ¡Vale! ¡Hola, tío! ¡Vale! ¡Cuídate! ¡Voy a esperarle! ¡Vamos, Javi! ¿Cómo vas de agua? ¿Tienes? ¡Vale! Mira, que ya quedamos un poquito Mígel se ha picado con el Víctor Jurao Están ahí los dos tirando Y aquí tenemos a Super Rayito Que personalmente para mí De todos los Corona Riders Es el que mejor resultado está teniendo con el entrenamiento Se está poniendo en serio con la dieta Sale casi 4 o 5 veces por semana Es un crack nuestro rayito Vamos, grande, Javi Pasa, tú pasa tranquilo Derecha Vamos, macho Que casi te me matas ahí en el salto Está controlado Vamos a bajar rápido, Javi Efe y yo Que estamos muy acostumbrados a bajar juntos Ya nos conocemos bien ¡Ojo ahí, eh! ¡Ojo ahí! ¡Cuidado por aquí, eh! ¡Está adelantado! Ojo, ábrete muy bien ¡Abrete muy bien! ¿Estás bien? ¡Javi, vamos! ¡Vamos, Javi, vamos! Bueno, te piensas que ahora te voy a invitar a una cerveza Que no te va a entrar ni en el cuerpo Y ayer no tomas de cerveza Bueno, pues no sabemos si van primeros Viene otra pareja detrás A ver qué tal lo llevan ahora la última subida Javi ya está un poco quemadillo Pero bueno, es normal Una hora, hora y media A ciento setenta de pulso Al final de ahora está cualquiera Tienes, tienes espacio todavía, Javi Van despacio ellos, eh Me sacáis ahora mismo treinta segundos, Javi Porque están yendo muy despacito Regula un poco tú, AXS Me lo llevas con el gancho Entre cuarenta segundos y un minuto Lleváis a la pareja de atrás Bien, 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 chavales, bien Tú uno también, Javi Están al loro de dos que van de naranja Y unos que van de rosa Que son parejas también Están a veinte segundos, treinta segundos Por ahí viene la pareja de competidores Y nosotros aquí seguimos Dando support a la grupeta Ya sabéis Comentarios aquí abajo Like, campanita Mira qué pasada el sitio, eh Con todos los juncos y todo Aquí van estos dos campeones Seguid, seguid tranquilos Que les lleváis a treinta segundos de distancia Y no viene más nadie Vamos, jabatos A treinta segundos, Miguel Seguid con este ritmo Vamos, vamos Bien, si van a este ritmo Sigue, Javi, tú sigue El Miguel te coge Muy bien, eh Muy bien, sí señor Ahí, marcando gemelo Vamos, jabatos Que ya queda poco Pues ya si te soy sincero Tienen que ir casi cuarenta Entre cuarenta segundos Y un minuto Ahí en el apretoncillo No sé si que has dado Les ha sacado tiempo Javi, están a un minuto y medio Están empezando Están empezando a subir la cuesta Pero se le va a atragantar De otro y yo ¿Dónde está Miguel? Bueno, ya salís a asfalto, ¿no? Venga, Javi Ya terminas Piensa en el polvo de esta noche ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Grandes! ¡Eso es uno grande, coño! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, vamos! ¡Que ya estáis al lado! ¡Vamos, que ya es lo último! ¡Vamos, grandes! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! Bueno Aquí los tenemos Entrando en meta ya ¡Vamos, grandes! ¡Grandes! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! Pues sí que hubiera conseguido Uno a treinta Lo dije Uno a cincuenta y dos Está bien ¿No lleváis a nadie adelante? Yo creo que sí Me han pasado Yo no sé cuántos Vamos a preguntar que vamos quedando bien ¡Vamos! Bueno, una foto Venga, haceros una foto Pues adelante Como decimos con Javier López y con Pedro Moreno Que han sido terceros Miguel Ángel Espinilla y Javier Esteban Casi dos segundos Y Alejandro Ávila Y Marcos Ávila Que nos acompañáis también aquí Nos faltan los terceros Que llevamos de nuevo a Pedro Moreno Y a Javier López Iniesta A ver si están por aquí ¿No están? Pues lo guardamos en la medalla Como terceros clasificados Pero sí tenemos a Marcos Alejandro, a Javi y a Miguel Nos acompaña también con Jorge Alberto Campos Nuestra alcalde Corana Rodríguez Concejal de festejos Y con Gabriel Del Aire Director de carrera El gerente también del circuito Con siete estrellas Bayer Cortes Inglés Gracias Categoría pareja masculina De corta distancia